El laboratorio clínico de la Universidad de Costa Rica ha decidido extender sus servicios al público en general. Así que si usted no es universitario y necesita realizarse un examen de laboratorio, esta información le interesa. Análisis de rutina como pruebas de colesterol, triglicéridos y glucosa, así como pruebas especializadas, forman parte de los más de 300 tipos de exámenes que ofrece el laboratorio clínico de la UCR, considerado el mejor del país. De hecho tenemos el servicio de que si es un examen que no se hace en el país, tenemos un convenio con el laboratorio más grande de los Estados Unidos y en cuestión de una o dos semanas ya el resultado está aquí en el país. Entonces con eso todavía se amplía mucho más la gama de análisis que podemos hacer a nivel nacional. Otra de las ventajas que ofrece este laboratorio son sus precios accesibles, los cuales se rigen por los montos mínimos establecidos por el Colegio de Microbiólogos. A nivel de precios creo que es de los más accesibles que he encontrado y también sé que tienen, pues están certificados su calidad, entonces uno sale muy confiado con los resultados que obtienen. Este laboratorio también cuenta con certificaciones de calidad que garantizan al usuario que los resultados de sus pruebas son confiables. Entonces al tener un laboratorio acreditado, un ensayo de un laboratorio acreditado significa que tenemos un resultado con una validez técnica muy alta. Si usted está interesado en los servicios de laboratorio clínico de la Universidad de Costa Rica, puede llamar al teléfono 2511-4273 o visitar su página web www.lcucr.com, en la cual además podrá cotizar el precio de sus exámenes en línea. El horario de atención del laboratorio es de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 medio día.